Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a su programa Vladimir a la Una. Ya tenemos con nosotros a nuestra invitada de hoy, Tibisay Lucena, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias Tibisay por estar aquí. ¿Cómo estás Vladimir? Bienvenida a Glovisión. Contenta en tu programa. Gracias, caramba. Finalmente hacemos el programa. Finalmente, sí. Bueno, en primer lugar, ¿cómo te sientes Tibisay? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus cosas? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Todos mis chequeos excelentes. Me siento extraordinariamente bien. Trabajando mucho, que es lo que me gusta. Bueno, y además vienes cargada de materiales y de noticias. Muchas cosas para comentarte. Bueno, como es así, y yo creo que la noticia no debe esperar mucho, ¿tenemos cosas que tú quieres mostrar aquí? Sí, mira, en primer lugar quiero comentarte, decirte, estamos trabajando. Esto es una elección extremadamente compleja. Son casi 3.000 cargos que se van a elegir, como bien sabes. Es la elección más difícil técnicamente. Entonces, eso ha sido muy demandante. Pero estamos trabajando excelente y el cronograma va perfecto. ¿A eso es bueno referirse, el tema de los tiempos? Los tiempos están muy bien. Ha habido como una cosa tendenciosa, no sé si es tendenciosa o ignorancia, de lo que significa una elección municipal de esta naturaleza. Entonces, pareciera que andan, no sé con qué intención, diciendo que hay retrasos en el cronograma, inventando incluso cosas falsas. Por ejemplo, hablan de las tintas, que si la tinta no está lista, que si falta... Sí, bueno, eso es una cosa que tiene que ver con la universidad central. Cuando la universidad central nos entregue las tintas, nosotros vamos a hacer la auditoría. Pero eso son cuestiones de la universidad que es quien nos hace... ¿En qué momento debe estar entregada esa tinta para hacer la auditoría? Ellos tienen un poco de retraso, pero no tiene ninguna importancia, no tiene ningún impacto en el cronograma, porque no afecta los lapsos del cronograma electoral. Aquí te traje un cronograma, por cierto, para que lo tengas. Está en la página del Consejo y lo pueden ir revisando todos y cada uno de los lapsos. Bueno, vamos a mostrar aquí el cronograma electoral para este proceso del próximo 8 de diciembre que nos ha traído la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Aquí está, bueno, este cronograma y, bueno, está en la página ya del Consejo. Sí, desde el principio. Pero además nos traes... Tengo las boletas, tenemos las boletas electorales, qué bien, ¿vale? Estas son las boletas que quiero recordar cómo es que nosotros hicimos las mejoras a la boleta. Nosotros teníamos una boleta más estrecha, ahora tenemos una boleta mucho más amplia para que quepan todas las organizaciones políticas postulantes. Quiero recordarle a las electoras y a los electores que en esta oportunidad esta es una elección municipal. La elección municipal no lleva fotografía del candidato o la candidata. Solamente, no sé si tienes allí, la del Distrito Metropolitano y el Alto Apure, que sí llevan la fotografía de las candidatas y de los candidatos. Allí también volvemos a tener esta boleta que le hicimos estas mejoras desde el año pasado, que son más grandes las tarjetas. Como pueden ver, cada una de las tarjetas va más grande. Y van a tener también en ellas que deben recordar que en cualquier parte de la tarjeta, no toco ninguna porque van a decir que estoy induciendo, en cualquier parte de la tarjeta de candidatos o candidatas de su preferencia que toque, va a salir seleccionada, va a salir una lucecita verde, una luz LED, para indicar que efectivamente lo seleccionó. Activize, por ejemplo, esta ya es la definitiva, ¿no? Esta es la definitiva, claro. Si, por ejemplo, se produce una sustitución de candidatos y... Bueno, ya la sustitución de candidatos se pueden hacer, se están haciendo de hecho. ¿Cuántas han habido? Ha habido una cantidad de sustituciones. De hecho, el lapso para sustituir los candidatos nominales dura hasta 10 días antes de la elección. Y ya a finales de este mes se ven separa los candidatos que tienen que ver con las listas de concejales y concejales. Pero la modificación del tarjetón ya no se puede hacer. Pero eso no va a aparecer en la boleta. O sea, cualquier modificación que se están haciendo en este momento, que se hagan, son legales. Tenemos el sistema abierto para ello. No se van a reflejar en la boleta. Eso fue un lapso anterior. Quiero decirte, además, Vladimir, que ya todas las boletas válidas están impresas. Ya las tenemos impresas. ¿Estamos hablando de cuántas? Imagínate. No, las boletas válidas, las que van en la máquina de dotación, son como unas 100 mil. Las boletas válidas de contingencia, que nosotros también hacemos, son casi que 3 millones. Esas se están produciendo en este momento. Y las boletas no válidas, que son cerca de, son como 5 o 6 millones de boletas. Esas también se están imprimiendo. Y llevan cada una de ellas por detrás, que te traje aquí para que viéramos, lo que llamamos la brújula. Donde por un lado tienes la boleta correspondiente a la circunscripción electoral. Y por la parte de atrás tiene lo que llamamos la herradura. Que dice cuáles son los pasos por donde va a pasar la electora o el elector en la mesa electoral. Se dice las formas como puede votar. Recordemos que tú puedes votar por la tarjeta del candidato o candidata de tu preferencia. O puedes marcar, seleccionar todos y ya todas las elecciones se hacen en bloque. Eso tiene que ver con la preferencia del candidato o la candidata. También tenemos aquí, en la parte de abajo, que lleva de qué se trata la elección, los cargos de elegir, digamos, toda la información que está allí. Y como bien sabes, Vladimir, nosotros llevamos la divulgación, la hacemos a través de las ferias electorales. Que ya este es el material que va para las ferias electorales. Que son aproximadamente, deben comenzar hacia la primera semana, segunda semana ya de noviembre. Todo ese material ya está listo, ese material se está imprimiendo. Es complicado porque tenemos más de 726, tenemos como 726 cambios y boletas diferentes. Eso lo hace un poco más complejo por la cantidad de circuncripciones y la cantidad de cargos a elegir. Pero, como te digo, eso está rodando y está perfectamente. ¿Caso David Uzcategui? ¿Ese caso está a la espera de alguna decisión en particular? Mira, el caso David Uzcategui, que yo sepa, no es un caso para el Consejo. Es una situación en la que está el candidato, él es candidato hoy día, no recuerdo, pero son, imagínate, se hicieron más de 16.000 postulaciones. Y eso tenemos como 10.000, 12.000 candidatos y candidatas. Eso, para recordar quiénes son todos los candidatos, es complejo. Él creo que es candidato y, bueno, él tiene una situación allí. Candidato en el municipio de Baruta. Él tiene su situación allí con la Contraloría, pero su candidatura está allí. Perfecto. Otro tema que está planteado es el tema de los tiempos de regulación de la campaña. ¿Cuándo arranca formalmente la campaña, los reglamentos para esa campaña? ¿Las normas cambiarán mucho con respecto a las presidenciales o más o menos igual? No, no, están publicadas. Son las mismas normas que tenemos. No ha habido ningún cambio. La campaña está comenzando el 16 de noviembre y termina el 5 de diciembre a las 12 de la noche. Es una campaña corta, es una campaña más o menos con las mismas características aquí. Nosotros hicimos el reglamento el año pasado y, digamos, son las mismas normas, las mismas reglas que han regido todos los procesos electorales. Quiero decirte... Tenemos que hacer la pausa, pero dígalo rapidito. Y rápidamente te digo para todo este tema del material electoral, que es sumamente vasto y sobre la divulgación. Nosotros en su debido momento vamos a tener, como siempre hemos tenido, cuando las electoras y los electores meten su cédula de identidad en la página del Consejo Nacional Electoral, de una vez lo va a remitir a la boleta de acuerdo a su circunscripción con esta información que tiene aquí sobre las formas como va a votar, de manera que lo pueda imprimir y el tipo de cargos que va a elegir y la cantidad de votos que va a emitir. Eso siempre lo hacemos y a su debido momento también lo vamos a poner. Y te quiero asegurar, el cronograma está funcionando perfectamente, a pesar de algunos deseos extraños que han surgido por allí. Y con esos deseos extraños supuestamente tendría que ver este informe, te pregunto, este informe de la universidad o este estudio de la Universidad Católica que señala, de acuerdo a la cifra, un porcentaje importante de desconfianza en el organismo electoral. Tiene que ver con todo eso, pero no me lo vas a responder ahorita, Tibisay, sino al regreso de la pausa. Ya venimos con Tibisay Lucena, Presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¡Gracias!